Esta es la historia de una secta secreta de asesinos y del hombre que puso al descubierto sus crímenes. Está basada en hechos reales. Esta es la historia de los crímenes. 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 La secta de los crímenes. La secta de los falsarios. La secta de los crímenes. 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 ¡Rouko! ¡Rouko! ¿Ve algo, señor Angelsmith? No, señor. Está ahí dentro, seguro. Casi puedo olerlo. Señor, observe. ¡Allí está! ¡Abran fuego, señores! ¡Dejen que se acerque! ¡Es una belleza! ¡Aquí a ganar! ¿Quién ha sido? ¡Por Dios, quién ha disparado! ¡Maldito idiota! ¡Jey Mahadi! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Apartaos! ¡Vamos! ¡Bastante sangre! ¡Y un hueso! Lo sabía. Le he dado. Capitán Debril, muérdase la lengua o me encargaré personalmente de que se la amputen. Ahora ronda un tigre herido por ese bosque. ¿Alguna vez ha rastreado a un tigre herido, Capitán Debril? No, señor. Como aficionado al juego, Capitán Debril apostaría todo mi dinero a ese tigre. ¿Me da su permiso, señor? Como guste, Capitán Savage. ¿Y a mí, señor? Sí. Querías toda la diversión para ti, ¿verdad? No. Vamos, 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 vamos. Vámonos, vamos. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¿Dónde diablos está? ¡George! ¡Gracias! ¡George! 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 Señor Angel Smith... Señorita Wilson, le toca bailar conmigo. ¿William? ¿No te importa, verdad? En absoluto. Oiga, como mi futuro yerno, ¿me permite usted darle un consejo? La compañía le aprecia, tiene futuro. Es responsable. Habla cuatro dialectos como un nativo. Ninguno de mis cinco oficiales puede hacerlo. Cuidamos de nosotros mismos. Pero usted, a cambio, también debe cuidar de la compañía. Piense, por ejemplo, en los impuestos que le pagan los de Ori. No estamos recaudando tanto en su distrito como en el de los Magratas. E insisten que se los bajen. La compañía de las Indias Orientales... Con el debido respeto, no considero parte de mis funciones exigir dinero a quienes no pueden pagar. Creo que está sobrevalorando usted sus funciones, señor Savage. Sí, tengo doscientos casos civiles que atender. Luego planeo drenar el terreno y construir una escuela, además. Señor Savage, usted conoce la política de nuestra compañía perfectamente. Sí, señor. No hacer nada, no encargar nada y que nadie haga nada. Exactamente, señor Savage. Exactamente. Apreciada Sara, ¿aceptas a este hombre como legítimo esposo para convivir según la ley de Dios, unidos por el sagrado vínculo del matrimonio? ¿Le obedecerás y servirás todos los días de tu vida? Acepto. El anillo, por favor. Señor, bendice este anillo, a fin de que sea para William y Sara un símbolo de su amor y fidelidad eternos. Ya falta poco. William, ¿qué es eso? Un misterio. Nadie sabría decírtelo. Es más antiguo que el tiempo e igual de misterioso. Ya casi estamos. Matia, mi distrito. Treinta y seis aldeas. No, treinta y cinco. Una se incendió en diciembre. El río Xeonat. La región estaba devastada cuando pasó a nuestras manos hace ya ocho años. Guerras, guerras civiles, bandidos, mercenarios, toda clase de ladrones armados. Es precioso. ¿Y eso? ¿Qué está pasando ahí? No tengo ni idea. Mira, es Chandrasin. ¿Quién es Chandrasin? ¿Un maharaja? Solo es un raja. Te gustará. Vamos a saludarle. Vamos a saludar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alteza, mi esposa, la señora Sarah Savage. Mensahir. Mensahir. Veo que ha elegido sabiamente. Ahora vengan a mi casa. Deben de estar cansados. Espere, Takurji. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace esa multitud? Oh. Pensaba... decírselo dentro de un rato. Dígamelo ahora. La mujer de Gopal, el tejedor, se someterá al Sati. ¿Cuándo? Esta noche. William, ¿qué es lo que va a hacer? Mucho me temo que se incinerará viva. ¿Qué le pasó a su marido? Saib. Se fue de viaje. Hace un año. Y ya no volvió. O sea, que no sabe si está muerto. Ella ha tenido el mismo sueño tres veces. Sueña que ve el cadáver de su esposo en un lugar oscuro. Con una marca en el cuello y a otra mujer que lo mira. Por eso sabe que ha muerto. Y debe ir con él. Pero... es tan joven. ¿Por qué deseas hacer esto? Desde hace cinco semanas, mi alma está con la de mi esposo. Cerca del sol. Mi cuerpo es solo un recipiente vacío. Y yo sé que usted permitirá que me queme. Pues no se podría oponer al amor de una viuda. ¿Y si tu marido siguiera con vida? Gopal ha muerto. Tienes que impedirlo. No tengo autoridad. No es ilegal. Pero es una salvajada. Usted no lo entiende, Mensaib. Como no hay cadáver, la mujer decide. Tiene que haber algo que podamos hacer. Estallaría una revuelta. Claro que si ella viese a su esposo... ¿De qué habla? Si creyese ver a su esposo, solo de lejos, tal vez. Su sueño no sería real y sus parientes no lo permitirían. Pero ¿cómo lo harías? Yo no, Mensaib. No pasaría por Gopal. Era un hombre alto, sí. Pero muy esbelto. Sus rasgos se parecían a los suyos. Es imposible. No, Saib. No es imposible. ¿Y por qué no se ha fijado en mí? Solo ha visto a un inglés de piel blanca. Nadie tendría por qué enterarse. Seguro que hay ropa adecuada para usted en la casa. Y podemos teñirle la piel. No, no funcionará. No, Saib. Era una idea absurda. William, tienes que hacerlo. Y lo sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡геkel! ¡ge locjawas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! 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 ¡Ali! 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 ¡Llegas tarde! ¡Mira cómo brillan las estrellas esta noche! ¡Mira! ¡ MOM. ¡Vamos! ! ¡Ani! ¡Vamos! ¡A bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Takurji! 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 ¿Se encuentra bien? ¿Qué ha pasado? Un crimen. Un crimen, Takurji. Un crimen. ¡Saib! Dime, Dafadar. ¿Qué has encontrado? Nada. ¿Qué hacemos? Seguid cavando hasta que yo os lo diga. ¿Me entiendes? Sí, señor. Cuénteme. ¿Ha interrogado al barquero? Sí, Saib. Dice que vio a doce o trece hombres con un viejo ragput y sus dos hijos cruzar el río ayer por la tarde. Desde entonces, no ha visto a nadie. ¿Está seguro de lo que vio, señor Savage? Estaba oscuro. Quizá se confundió. ¡Claro que está seguro! ¡Saib! ¡Saib! ¿Qué sucede? Sigue buscando. Mira, aquí hay más. Puede ser una tumba. Morirían tras una plaga. Y no pudieron incinerarlos. He dicho que sigue excavando. Es una profanación, Saib. Obedece al amo. Sí, te ocurre. Toma. Vamos, dame eso. Aparta. No, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. El Raqbut Están aquí, Takurji Están todos 68, tal vez más No podemos contarlos Algunos llevarán siglos aquí Esos ladrones son crueles y sacrílegos ¿Ladrones? No, no son solo ladrones Fíjate en esto Todos estaban igual Estrangulados Y con estacas clavadas Con brazos y piernas Rotos para ocupar el mismo espacio Que un niño Son rituales Los ladrones no hacen esto ¿Y quién lo ha hecho? No lo sé, Takurji No lo sé, pero lo averiguaré ¿Está ahí? Venga, deprisa Sáhí, mire eso Oh, Dios santo Oh, Dios santo Munsell No, Dios santo No, Dios santo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lo juro por los dioses! ¡No sé nada de esos hombres! ¡Nada! Suficiente. Cabo, llévese. ¡No sé nada, se lo juro! ¡Soy inocente! No tiene sentido, Saib. Si están muertos de miedo, no dirán nada. Pero algo tienen que saber. ¡Maldita sea! ¡Están mintiendo todos! ¡Aquí termina mi jurisdicción! No tiene derecho. ¡Sid como tengo que hacer mi trabajo! ¡Vamos! ¡Aquí termina, ¡Aquí termina, ¡Aquí termina, ¡Aquí termina, ¡Aquí termina, ¡Aquí termina! 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 ¡Aquí termina ¡Alto! ¡Quieto! No me mates, señor. Pensábamos... que eran bandidos. ¿Cómo te llamas? Hu... Hussein. ¿Perfección? ¡Y no me mientas! Me encargo de las Goyas, señor. Son mías. Levántate. ¡Arriba! Hace un mes viniste de Matia en el ferry. Con varios Rajput, ¿verdad? No, Saib. Yo vengo de Balajat y me dirijo a... ¡Es mentira! No, Saib. Señor Shabash, señor Shabash, los tenemos a todos. Bien. Lleváoslo a Matia. Pero, Saib, no son... ¡Es una orden! ¡Da a dar! Sí, Saib. Tú viste cómo mataban a los Rajput. ¿Quién es Ali? Mírame, Hussein. ¡Mírame! No estabais solos allí. ¿Y bien? Yo no soy como los demás. No me asustas. No eres más que un miserable ladrozuelo y mataste a un oficial británico. ¡No! ¡Torcarán por ello! ¿Qué crees que sienten cuando aprietas el nudo, eh? ¿Algo así? Eso es lo que se siente. ¿Eh? Es así como se sienten los castrangulas, eh? No puede colgarme. No tiene pruebas. Yo no maté a aquel, Saib. ¿Y quién fue? ¿Eh? ¿Quién fue? Si se lo digo, si yo le digo algo, ella me matará. ¿Quién te matará? Mariamma. Cali. Pues si no me lo dices, seré yo quien te mate. Ahora veo que esto es verdad. Ahora veo que su Dios le está ayudando. y Cali nos ha retirado su protección por nuestras transgresiones. No debimos matar al Saib. ¿A quién ha retirado su protección? ¿De qué estás hablando, Husein? ¿Quiénes sois? Somos Taks, Saib. ¿Taks? Los falsarios. Taks en indostaní significa falsario. Dice que llevan siglos matando viajeros, siempre cumpliendo órdenes de Cali. ¿Quién es Cali? Es su diosa de la destrucción. Indúes y musulmanes la veneran. Cometen asesinatos por toda la India. Dice que me darán hombres, lugares y datos. Empezaré mañana a primera hora. ¿Seguro que es lo que quieres? Tal vez sea mejor no saber. Querías que le salvara la vida a una mujer. Y esta vez no. ¿Por qué? Ahora podrías salvar cientos de vidas. O miles. ¿Por qué? Me horrorizo el modo en que ha manejado este asunto. Pero existen, señor. Taks, falsarios, adoran a Cali. Solo le pido a unos hombres su ayuda. Usted tiene a 32 personas encerradas sin una sola orden de detención. ¿Es que no tiene el menor respeto por la ley, Capitán Savage? ¿Y qué importancia tiene la ley para los muertos? O para su esposa e hijos. O para el pobre Munsell. Intente entenderlo. No, Capitán Savage. No permitiré que uno de mis oficiales sea quien sea quebrante las leyes que debería hacer cumplir. Por lo que respecta a sus Taks, francamente, me parece increíble. Descubre a un puñado de hombres asesinados por bandidos y se imagina la conspiración más grande de la historia. Mientras tanto, descuida los deberes reales de su cargo. Si hubieras visto los cuerpos, padre, no dirías eso. ¿Por qué no le ayudas un poco? Porque nadie tiene el más mínimo derecho a saltarse la ley. ¡Nadie! ¿Por qué? William... ...le relevo de su puesto aquí en Matia. Espero que me entregue su renuncia formal mañana por la mañana. Lo lamento. ¿De veras, padre? ¿Y no podría quedarme hasta que se nombre a mi sucesor? Sí. Sí, eso llevará unas semanas. Pero todos los que fueron detenidos ilegalmente deberán quedar libres. Todos ellos. Y le he dado una orden, Capitán Savage. Voy a soltarte. Oh, no, Saib. ¿Por qué he traicionado a Cali? Obedezco órdenes. No hay elección. Le revelé todos los secretos de los falsarios. Y eso está prohibido. Cali me matará. Yo también tengo un dios, Hussein. Y mi dios es más poderoso que Cali. Y también más compasivo que ella. Mi dios me protege siempre de Cali. Y si me ayudas, te protegerá a ti también. ¿Qué debo hacer, Saib? William. William. ¿Qué estás haciendo? Debo convertirme en Gopal. ¿Qué? Iré a buscarlos con Hussein. Necesito pruebas. Es la única salida. Pero te matarán. No. Pasaré por uno de ellos. Un falsario. Tú ya no tienes que demostrar nada. Al menos a mí. Sé que eres un hombre de honor que siempre hace lo correcto. Pero si ahora no hago lo correcto, ¿qué quedará del honor? No me daré por vencido. No puedo. Debes entenderlo. Prométeme que no lo contarás. Ni a tu padre, ni a Sierdil, ni a nadie. ¿Lo prometes? Les saludo, hermano Ali. ¿Por qué te llamas así? Es un santo y seña, Tak. Todos somos Ali. ¿Y esos viajeros? Sí. Si la suerte no es propicia, van a morir. Es un viaje peligroso. Estás seguro de que quieres hacerlo, Gopal. ¿A dónde vamos? Bastante lejos. Nos reuniremos con el grupo de Feringuía en Jalpura. Es un conocido mío. Nos empleará como sepultureros. El reclamo del búho es un buen augurio, a menos que otro le responda. Los aullidos del chacal son malignos, pero el asno y el cuervo son bendiciones de Kali. Traen buena suerte. Debes aprender las señales, Gopal. Pero si Kali os ordena matar a personas inocentes, solo puede ser una diosa muy perversa. No, Gopal. Kali no es perversa. Kali es preciosa. Más preciosa que cualquier mujer. Servirla es conocer el éxtasis. Ya lo verás, Gopal. Ya lo verás. ¿Y siempre matáis con el rumal? ¿De dónde has salido? Enséñame. Cógelo. Bien. Coges rupias y las atas a un extremo. De esta manera. Se lleva así. Las rupias son para... ¡Para lanzarlo! ¿Por qué no me has matado? ¿De qué serviría? Ya somos hombres muertos. Levantadlo con cuidado. No, por ahí no. Tanto por ahí no. Que se la dé. Deja algo despacio. No, no, Sherdiel. Ahí no. Allí. Tú, cógelo más por ahí. Bien. Vosotros, espera. Lo he escuchado. Lo quiero allí. Por favor, haz lo que te pido. Cómo usted mande mensahid. ¡Jalpura! 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 ¡Joséñ! ¡Joséñ! ¿Joséñ, ¿cuándos vas a quedarte? ¿Vas a estar más días esta vez? ¡Joséñ, por favor! Déjanos Gopal, este es mi primo Feringuía El yemadar de nuestro grupo Y el takur de esta aldea Un hombre realmente respetado Te saludo, hermano Ali Bien, bien Venid y comed algo Tenemos que estar en forma En solo dos días comenzará la caza ¡Giralal! Mi hijo ¿Cómo has crecido, Giralal? ¿Te vienes con nosotros? No tengo intención de usarla Solo quería aprender Queda claro que has aprendido Gopal Pero hagas lo que hagas No pruebes la comida concentrada ¿De qué hablas? Me has dicho que eran terrones de azúcar Porque en cuanto los pruebes Le pertenecerás ¡Gracias! 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 Protégenos Y envíanos Señales de tu aprobación. Hay un traidor por aquí. ¿Por qué no nos ha concedido su bendición? Uno de vosotros nos ha traicionado. No, no me tras children. Tiene 8 choc Pasión de aplica. Genial papel en tierra. Y la izquierda de los águerros de tierra. El lajo del育 ME. ¡Gracias! 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 ¡Oh, poderoso Nabab, detente! ¿Qué deseas? La región es peligrosa. ¿Nos permites acompañarte? Llevas guardias y criados. Y, como ves, vamos desarmados. ¡No, no! Espera. Muchacho. ¿Te gusta mi caballo? Ven. Ven. ¡No! 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 Como si los persiguiera el diablo Deprisa, tenemos dos horas No, Gopal, no puedes hacer nada Llevan la muerte en la frente Tal vez, su señoría querría que mi hijo ¿Bailara para él? Por supuesto, vamos, baila para mí ¿Giralal? ¡Gracias! 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 Oh, my God. Oh, my God. ¿Cómo brillan las estrellas esta noche? Mira. Mira. Topal, sujeta de fuerte las piernas. ¡Vamos! 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 Tienes débil el estómago, Gopal, el tejedor No tanto como tus manos, Piru ¡Gopal! ¡Piru! ¡Amigos míos! ¡El ritual! ¡El ritual! Ten cuidado, Gopalji Toma este alimento y come de él Es la dulzura de Kali Ahora eres suyo Y ella es tuya Toma este alimento Es la dulzura de Kali Ahora eres suyo Y ella es tuya Toma este alimento Perdón ¡Manigval! El gobernante es un loco y un depravado Aún así, pagamos para atravesar sus dominios En todas partes lo mismo ¿Y el distrito inglés? Vamos ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Las costumbres no cambian Ahora lo atarán al suelo Luego el elefante girará en torno a él En círculos muy pequeños Hasta que no le quede espacio Donde posar las patas Sí Un buen augurio Vamos a verlos Ve tú, Piru Buscaremos alojamiento ¿Cuántos estaremos aquí? Hasta la fiesta de Devali Una semana Mi primo Feringuía Tendrá que vender el caballo del Navar O al menos cambiarlo Por una montura que sea bastante más discreta Luego los Tags se pondrán en camino a par sola Para vender ahí sus joyas a los banqueros ¿Por qué sigues fingiendo? ¿Tomando notas? ¿Dejando marcas? Es mi testimonio Y lo presentaré como prueba en su momento ¿Por qué crees que estoy fingiendo? Ya te has comido el azúcar consagrado No eres dueño de ti mismo Te perteneces a ella Eres amado por Cali Todo hombre que ose probar ese azúcar Se convertirá en un taco Por muy grandes que sean sus riquezas Cualquier otra cosa es fingir ¿No creerás eso de verdad? Le has dado la espalda a Cali Eso creía amigo mío Pero quizá al reclutarte estaba cumpliendo su voluntad No mataré No por Cali No por Cali No por Cali Te saludo, Ali, hermano. Has venido con los hombres de Feringuía. Te he visto en el camino. Debo hablar con él. Pues sígueme. ¿Cómo te llamas, hermano? Me llamo Gopal. Gopal el tejedor, de Matía. ¡Gopal! ¿Sabes? El rajá de Padampur me ha tenido preso en sus calabozos durante medio año y ni siquiera sabía que yo era un falsario. Así que ahí estaba, pudriéndome mes tras mes en esa maldita prisión. Echaba tanto de menos la caza. ¿Habéis cobrado un buen botín? He visto al niño montado en un caballo precioso. Seguro que os ha ido bien. Gopal ha muerto. Sí. Me muero de ganas de ver a mi mujer. Se llevará una sorpresa cuando vuelva. Pobre mujer. Debe de creer que ha enviudado. Y tú, ¿cómo te llamas, hermano? Gopal. ¿Cómo dices que te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Copal? Era el verdadero Copal. Tenía que hacerlo. No lo entiendes. No tenía opción, ¿era Copal? Cierto. No la tenías. Ahora tú ya eres Copal. Hay que esconderlo. Deprisa, bajo el cobertizo. ¡Gopal! ¡Ayúdame! 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 Si alguien te pregunta por el caballo Tú no debes decir nada Tras los festejos Nos desharemos del cuerpo Y luego vete Regresa a Matía Cuéntales lo que has visto ¡Te lo ruego! Aún no Pues nunca se lo contarás Y yo nunca estaré a salvo El Saib habría vuelto Pero Gopal no quiere Su corazón está en llamas Apártate, ¿quieres? ¡Gopal! ¿Te gusta Mozart? ¿Dónde está William? Lo sabes Ha tenido que ir a Gujarat Por encargo de la compañía Por un problema que no especificó Tu padre está furioso Ha ordenado que vuelva a Sactalia De modo que te ha ordenado que lo arrestes Podría ir a comprobar Si está en Gujarat Pues ve Critiqué la decisión de tu padre Me pareció injusto Es un buen oficial No estuvimos a su altura Pero si te ha dejado Si ha sido capaz No me ha dejado Ya te lo he dicho Ha ido a Gujarat Pues tú sabrás ¿Me permitas? También tengo órdenes De llevarte de vuelta a Sactali No puedes quedarte aquí Y me arrestarás a mí también Esa será la única forma Señor Angel Smith Buenas noches Xertil, ¿qué haces aquí? Creí que... He visto luz Suelo venir por aquí, Mensahib Para asegurarme De que nadie toque Las pertenencias de la Mosavash La Mosavash Aunque no puede hablar Es más que un hijo para mí, Gopal Aún recuerdo Cómo matamos a su padre Yo mismo Le eché el rumal Al cuello Y luego cogí al niño Entre mis brazos Y grité con fuerza Es mío Es mío Es mío Vamos, hijo mío Duerme ¿Qué te preocupa, Gopal? Estamos a salvo Estamos a salvo Fijaos en la recompensa Que nos envía el rajá Por su caballo Ven aquí ¿Cómo te llamas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? Gopal ¿Gopal? ¿Y no nos conocíamos? No No Tal vez no me acuerdo Pero ¿qué más da? Nada en absoluto Nada Dame un beso ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y tú eres mío. Ahora soy tuyo. Y tú eres mío. ¿Has comido el azúcar consagrado? Es la dulzura de carne. Soy tuya. Y tú eres mío. Y ella es mío. Ahora soy tú. Y tú eres mío. 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 Y ella es tuyo. ¡Compá! ¡Compá! Para servirles conocer el éxtasis. ¡Compá! Prométeme no matar a nadie. Mi Dios me protege. Puesto que amas la tierra, ¿qué arte? William. Nadie tiene derecho a saltarse la ley. ¿Por qué sigues fingiendo? ¡Compá! La muerte. Sufín. Te saludo a Lee, hermano. Debo detenerme. ¡Compá! No vente, ¿no? Ahora eres verdaderamente amado de él. ¡Compá! ¡Gopal! ¡William! Pyrrhu nunca se ha fiado de ti. Él cree que eres un traidor. Pero el traidor es sangre de mi propia sangre. ¿Jussein? Se ha esfumado durante la noche. No puede ser. No te preocupes. Lo encontraré. ¿A dónde puede ir? Por favor. Por favor, bebe. He podido ver a su marido. ¿Lo has visto? En un sueño. Y está en peligro, Mensahib. Ella está con él. ¿Quién está con él? No te entiendo. Por favor, dime dónde está. William está en grave peligro. Ha viajado con los tags. Hay que encontrarlo. Corre un gran peligro. Necesito tu ayuda. Por favor, Takurji. Mensahib. ¿Por qué no me lo había dicho? Podría haberle ayudado. ¿Puedes ayudarle ahora? Sí. ¿Por qué no me lo haré? Encontraré al Saib. Esté donde esté. Le encontraré. El señor Sabas está en aprietos. Me marcho de inmediato. Quiero 50 hombres. De acuerdo. Entendido. ¿A dónde vais, Feringuía? A Parsola. A ver al dios, excelencia. Ah, sois peregrinos. Sí, excelencia. Nosotros vamos a Capa. A la boda de mi hija. Será un buen matrimonio. Y llevamos una dote generosa al banquete. Más de mil moures. ¿Mil moures? Es una dote de princesa. Sí, es mejor que viajemos juntos. Podría haber bandidos, aunque estemos en un distrito inglés. Sí, excelencia. Es más seguro viajar en grupo. Es más seguro viajar en grupo. ¡Atrás! ¡Cerdos! ¡Quietos! ¡Sus alforjas! Pero, Zahid... ¿Qué hemos hecho? Viajabais con más gente. ¿Dónde están? Se han ido a Capa, Zahid. No querían acampar. Somos mercaderes. Soy Stachs. Estáis en mi distrito. Feringuía. Sí, Zahid. Tres caballos y quinientos moures. Tuyos son, Zahid. Mejor mil moures. Pero, Zahid. ¡He dicho mil! Nadie osa penetrar en mi distrito sin que yo me entere, Feringuía. No lo debes olvidar. Mín, Zahid. No lo debes. No lo debes. No lo debes. Pero no debe gritar, ¿entendido? ¿Jussein? ¿Qué ha pasado? Vamos, dime dónde está. Corre un grave peligro. Ahora debe darme una carta para su padre, el coronel Wilson. ¿Una carta? Sí, para que él se fíe de mí. Vamos, Mensaib. Pues, dime, ¿qué escribo? Ahora mismo. Bueno, el Saib se dirige junto con un grupo de falsarios hacia el mercado de joyas de Parsola. Su padre, el coronel Wilson, debe enviar a la caballería antes de que descubran a William. Antes de que descubran a William. Eso es. ¡Jussein! ¡Espera! Muéstrale esto a mi padre. Dile, dile que le quiero, dile que tiene que venir. Descuideme, Mensaib. Lo haré. ¡Mendio! 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 El caballo. Creo que cojea. Te saludo, Ali, mi hermano. Te saludo a ti, Ali, mi hermano. ¡Sola! ¡Rinde la capa! ¡Rinde la capa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Observen qué paradigma del Eterno! Gopalje, eres un falsario excelente. Tal vez el mejor falsario de todos. Mira, aquí tienes al trainer. Gopal, el amado de Kali. Y has comido el azúcar. Has matado. Y te recompensó. Nuestro secreto está a salvo contigo. Estrangula a este hombre. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 Sí, soy tu amigo. Déjame hacerlo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.